Mirá, tenemos acá el puesto de inteligencia artificial. Viste que hoy está de moda, no sé si me escuchan bien, me reciben bien. Sí, sí, perfecto. Todo lo de inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo? Tenemos preparada una... ¿Se puede...? Sí, acá tenemos preparada una de Julieta Camaño y Lourdes Sánchez. ¡Me muero! Estilo cyberpunk futurista. ¿En serio? Estilo cyberpunk futurista, eh. Atención. A ver. Punk futurista. Sí. Ahí va, eh. Ahora vamos a hacer en la pantalla. Estás aquí andando en cualquier momento. Ayer te dijimos, vamos a homenajear a nuestras compañeras. ¡No! Mirá, cyberpunk futurista. ¡Che, te digo! Así lo vemos, futuristas. ¡Ay, soy un robot! Un buen buquete. Che, ¿cómo le...? ¿Cómo? Soy un robot, me dice. ¿Cómo le podemos explicar a la gente...? Porque viste que la inteligencia artificial y todo... ¿De qué se trata básicamente así, para que uno pueda entender esto? Bueno, básicamente es como una base de datos de imágenes gigantes que calcula estadísticamente una forma de hacer imágenes, digamos. Entonces, nosotros le podemos poner cualquier cosa... A ver, ¿quieren que practiquemos una? Sí, que digamos algo. Chicas, a ver alguna... A ver, inventemos algo, pensemos alguna que... ¿Qué les parece? Podemos poner... Que cantemos bien. No sé, ¿puedo poner Messi? Sí, no, no, eso no. O sea, me dicen que cantemos bien. No, eso va a ser mal. ¡Ah, no hace eso! ¡Milagro! ¡Milagro dice que no! A ver, vamos a poner Messi. Voy a sacar mi segundo disco. A ver, díganme, no sé, ¿qué se les ocurre? Puede ser Messi... Bueno, nosotros por ejemplo probamos una que es Messi... Puede ser Messi cantando... Messi al bailando. Ópera. Ópera. Messi cantando en un escenario ópera. Puse, hermano, para ver cómo... ¿Qué puede pasar acá? El maestro está apretando una cantidad de botones, una locura, etcétera. Y mirá, mirá, ¿cómo le da? Lo traducimos al inglés porque la base, los algoritmos, estos funcionan mejor si están en inglés. Y después a partir de eso... ¿Por qué terminás sin rodillas? Lo genera... Atención, ¿eh? Lo estamos generando en vivo. Vamos, puede salir cualquier cosa, así que es una gran... Arriesgate, arriesgate. Bueno, mientras tanto, mirá... Ahí... Sí, sí, esto es así. Como la de ustedes quedó bárbara, te digo. Mirá, ahí se va armando. Y así podés poner cualquier cosa que se te ocurra. Sí, nosotros podemos partir de imágenes ya hechas y modificarlas, o generar imágenes desde cero, o agarrar una imagen y modificar esa cierta parte de la imagen y ya a partir de eso cambiarlo, digamos. ¿Puede ser más realista, más de este estilo? Puede ser todos los estilos de arte del mundo, puede ser estilo en función de algún artista en particular. Mirá, ahí tengo la de Messi, la de nuestro juego, ¿no? Te digo, estamos para una sección, ir jugando con la inteligencia artificial que está tan de moda. A ver, ahí la va a tirar a la pantalla. Le dijimos, Messi cantando. ¿Messi? ¿Cómo era? ¿Cantando? ¿Messi cantando en un escenario? ¿Messi cantando en un escenario? ¡No, no, no! Gracias, eh.